¿Quieres desbloquear Marketplace de Facebook? Bueno, te voy a decir cómo hacerlo en unos sencillos pasos. Bueno, vamos a comenzar. Supongamos que, pues, la barrita de Marketplace no te ha aparecido o simplemente dejó de aparecer por X motivo. Entonces, te voy a mostrar las posibles y principales causas por los cuales pasa esto, por lo cual pasa esto. Entonces, vamos a comenzar. Mira, lo primero que tienes que hacer es cerciorarte que tu aplicación esté actualizada. Esto es muy importante. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Te vas a ir a Play Store y vas a buscar Facebook y simplemente si te aparece en este botón azul, Actualizar, hay que actualizar. Bueno, ¿qué vas a hacer después de actualizar? Pues, simplemente reinicias tu teléfono e ingresas para ver si ya se ha solucionado este problema. En caso de que no, vámonos a la siguiente opción. Nos vamos a ir a Facebook y si te fijas, pues, aquí no me sale, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Te vas a venir aquí a este círculo que tienes aquí y te vas a ir a la parte de abajo donde dice Configuración y Privacidad, Configuración y te vas a ir acá abajo donde dice Barra de Navegación. Hay que buscarla. Aquí está. Te vas a ir a Personalizar Barra y vamos a buscar Marketplace. Vamos a buscar. Aquí está en la parte de abajo y me aparece como oculto. Entonces, por lo cual no me va a aparecer. A ver, tienes que darle aquí y le vas a dar en Fijar. Tienes que fijar Marketplace. Listo. Ahora, simplemente te vas a regresar. Te vas a regresar y si te fijas, aquí ya me aparece Marketplace. Pero supongamos que este no es tu caso tampoco. Ahora vámonos al que sigue. Vamos a lo siguiente y algo muy importante. ¿Qué se le pasa a la mayoría de todos ustedes? A ver, si tu cuenta es nueva, no vas a tener Marketplace hasta que pase de un mes y medio a dos. Esto tienes que saberlo porque a veces hacen sus cuentas y ya quieren empezar a vender y pues no está esto de Marketplace. Ahora, ¿qué más importante es? Si tú configuraste tu cuenta a que al año 2024 tengas menos de 18 años, no vas a poder vender. Tienes que tener 18 años para poder vender. Ahora, si tu problema es este, pues te vas a venir aquí a tu perfil de Facebook. Te vas a ir aquí donde dice, bueno, es donde están esos tres puntitos. Editar. Y te vas a venir a la parte de abajo donde dice editar la sección de información. Te vas a venir y aquí simplemente donde dice tu fecha de nacimiento que está por aquí abajo. Información básica. Le vas a dar a editar. Y tienes que colocar pues una fecha que al año 2024, que estamos en ese año, tengas 18 años. Solamente así vas a poder publicar. Entonces, nada más reinicias tu teléfono y listo. Ahora, en caso de que esto no fuera tu problema, que ya tuvieras tú un problema ya más grande, ah, pues entonces vamos a revisar qué está pasando. Entonces, si tu problema sigue, no es ninguno de estos. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues muy sencillo. Te vas a venir otra vez a estas tres rayitas. Te vas a venir a donde dice ayuda y soporte técnico. Y te vas a venir a donde dice buzón de ayuda. Ahora, ¿qué se va a abrir aquí? Pues se va a abrir tus reportes y tus bloqueos. Si tienes algún reporte, simplemente aquí te va a aparecer el por qué te quitaron Marketplace. Simplemente vas a tener que abrir una notificación referente a Marketplace. Y ahí te van a explicar a detalle qué fue, qué pasó con tu cuenta. Entonces, si te dice que pues Marketplace se te bloqueó durante dos meses, tienes que esperarte forzosamente a que pasen esos dos meses para que la plataforma te vuelva a dar acceso a Marketplace. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque publicas productos que no se deben, te llegan notificaciones y alertas de que lo que estás publicando no se puede publicar, pero tú aún así sigues publicando. Entonces, pues bueno, es esto y muchas otras cosas más. Como por ejemplo, faltarle al respeto a los vendedores, decirle groserías. Todo esto tiene mucho que ver y Facebook es muy estricto con esto. Entonces, pues puede haber muchas causas por el cual te quitaron Marketplace y solamente aquí en reportes tienes que verificar qué es lo que está pasando con tu cuenta. Y pues hasta aquí el video. Espero les haya ayudado. Si tienen alguna duda o pregunta, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Hasta la próxima.